La Dirección de Obras y Mantenimiento La Dirección de Obras y Mantenimiento está compuesta por tres subdirecciones, las cuales tienen como misión principal tener en buenas condiciones, tanto ediliciamente hablando, como en condiciones de seguridad e higiene, los edificios en donde trabajamos los empleados de la Cámara de Diputados. Dentro del Palacio Legislativo, nuestra preocupación fundamental es devolverle su esplendor original. El Palacio, en sus orígenes, tenía una conformación bastante distinta a la que tiene hoy, primero porque se pensó como un edificio único, armónico, lo cual, con el tiempo y con la división entre ambas cámaras, digamos que es de una administración compartida, por alguna forma, por así decirlo, hay cuestiones que se fueron dividiendo, por ejemplo, tanques de aguas para el Senado, tanques de aguas para el Diputado, hay puertas y accesos que están cerrados entre ambas cámaras, lo cual hace que uno tenga que estar pensando distintas cuestiones para el buen funcionamiento del edificio. Dentro del camino de restauración del Palacio Legislativo, tenemos como dos momentos claves en lo que es un edificio histórico. Primero está la restauración, pero la restauración es lo que uno intenta no llegar, no llegar a la restauración, sino que lo que deberíamos hacer es preservarlo. La preservación es el punto elemental hacia donde debemos caminar. Hoy por hoy estamos restaurando porque antiguamente no se preservó el edificio. La realidad es que hay una conciencia colectiva en los usuarios del Palacio que fue creciendo muchísimo, en donde los usos son mucho más medidos. La realidad es que hoy por hoy nadie se le ocurre hacer una mala intervención o tomar una decisión frente a un soporte o sobre algún tema de edilicio, porque saben, el usuario del Palacio, tanto los legisladores como los empleados de la casa, sabemos que el edificio lo tenemos que cuidar, que es un patrimonio de todos los argentinos. ¡Gracias!